¡Vámonos! ¿Están bien, no? ¿De vida? Sí. Si tocan entrenadores sí que quitaré a... a Frost las del primer sitio. ¡Ay! Momento, ¿este sitio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este sitio? Pozo Slowpoke. Aquí se puede capturar algo. Sí, si hay salvajes, se captura. ¡Oh, la puta! El guardia de arriba huyó en cuanto le grité. Pero entonces me caí en el pozo. Se ha caído, no se ha tirado por las escaleras. Se ha caído. Al caerme, golpeé la espalda y ahora no puedo moverme. Si estuviera bien, mis Pokémon nos habrían machacado. Vaya, así no puedo hacer nada. Se ha muerto. Sí, sí, se ha hecho mierda. Puta, demuestranos de lo que es que ha pasado el entrenador Pokémon. ¡Qué bien! Pozo Slowpoke. Es contra entrenadores, ¿no? ¿Todo el rato? No sé, yo voy a intentar capturar aquí. Primer Pokémon del pozo Slowpoke. Que es ni más ni menos que un Dodrío. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco me da Dodrío, tío! No me gusta nada Dodrío, tío. No me gusta nada. A mí no me gustaba. Hasta que lo tuviste y era rápido, ¿no? ¿O qué? Ahora me sigues a mostrar. Vale. Vamos con pilotas, que es el medio tanque del equipo. Aromaterapia. ¡Ah! ¿Qué has hecho? Un aroma balsámico impregnó la zona. Vale. Vale. Enhorabuena. Meto hipnosis. Onda voltio. ¡Oh! ¡Qué pena! No me afecta. ¡Venga a la mierda! ¡Te duermes! Vale. Tormenta arena y así. Se va llevando daño. Vamos a tirar una primera volt. Así, para tantear el terreno. Un Pokémon es un Pokémon. Un Pokémon es un Pokémon. Uno. Y no. Pero un Pokémon es un Pokémon. Yo no voy a despreciarlo. Porque vamos cortitos. Vamos cortitos. Sí que tenemos un equipo entero. Pero ya está. No tenemos más. Y una bola neblina. Pues espero que no se lo cargue. Pero creo que sí, ¿eh? Venga, va. Bola neblina. Vale, no se lo carga. Vaya aranja tiene. ¡Qué cabrón! Otra bola neblina. Ya no tiene más... Ya no tiene más vaya aranja. Venga, va. Puño meteoro. Oh. Se ha despertado. Tormenta de arena. Vamos a tirar vol. Vamos, vamos, vamos. Un bote. Dos botes. Tres botes. Y... Oh. Será cabrón. Puño meteoro. Qué cabrón. Muy eficaz. Hipnosis. Aromaterapia. Bla, bla, bla. Hipnosis. Humareda. Y me quemo. Cambiamos. Ruben. Soy madre mía. Madre mía. ¿Cómo está este todrillo, tío? Vamos, vamos, vamos. Un bote. Dos botes. Tres botes. Que no se captura. Que no quiere. Que no quiere. También me va a afectar mucho, ¿no? Ah, no. No es lucha. ¿Qué coño es puño meteoro? Acero. Claro. Será acero. Acero. O a lo mejor roca. No sé, puño meteoro es que tampoco lo he usado casi nunca. Venga. Bueno, nunca. Dos. Y no se captura. Madre mía. Me parece muy fuerte que se me esté resistiendo tanto un puto dodrillo. Venga. Uno. Y no. A ver. Hace dos lanzamientos era tres. Es acero. Puño meteoro. Vale. Yo sabía puño bala, pero no puño meteoro. Onda voltio. ¿Este es potente? No. Vamos. A ver. Vamos a ver lo he buscado. Sí, me lo imaginaba. Dos. Tres. Capturado, coño. Por fin. ¿Es eso trampa? No, no, no. No es trampa porque este combate no es importante. No es de esos. Que yo sepa, estamos libres de investigar y saber. Tendría muchos huevos. Tendría muchos huevos que si alguien no sabe de Pokémon no puede investigar. Porque hay gente que domina mucho. Hay gente que domina mucho. Pensable. Vale, tiene que ser todo junto. Team Rocket. Team Rocket. Venga, va. Team Rocket. Y con nosotros he llegado al boss final varias veces. Joder. Bueno, boss final. El leech, ¿no? El primero. Pilotas. Vamos a ver, pilotas. Bola neblina. Uy, qué poco. Excavar. Sí, Luxio mola. Luxio mola. Venga, cabezazo. Es como... Comadnei, bro. Comadnei, bro. Me va a hacer poquito. Hace mucho sol. Cabezazo. ¡A la mierda! ¿Nani? ¡Adiós, Luxio! ¿Qué viene ahora? Swampert. Tío, mi starter favorito, no. Mi starter favorito, no, tío. No me traigas esta a mí, tío. Bueno, nada, nada. Joder. Dale con la hipnosis, coño. ¡Buah! ¡Qué burrada de bicho! ¡Bola neblina! Ácido. Bueno, le tiro con la neblina y ya está. ¡Uf! También quiere aprender amortiguador. Cuidado porque pilotas estaría muy guay con amortiguador. Cuidado que pilotas, que es tanque, si se mete amortiguador va a ser más tanque. ¡Peligro! Peligro, ¿qué quitamos? ¿Tormenta de arena? Podemos quitar tormenta de arena. Podemos quitar tormenta de arena. Amortiguador es exactamente eso. Podría... A ver, tenemos hipnosis, que es para capturar, o sea, este no se puede quitar. Cabezazo, que es el fulminador, este no se puede quitar. Para bola neblina, que va muy bien. Así que no lo quito. No es muy útil. Lo he usado alguna vez, que no me ha ido mal, pero ya está. Así que, amortiguador. Exacto, es un útil, es útil, pero medio. Teniendo amortiguador, que recobre vida, pilotas, vamos. Pensemos, pensemos que pilotas puede acabar siendo un mamoswine. No se va a quedar en Piloswine. Vamos. Laodred. Vale, se puede, se puede. Joya de luz. Lanzamugre. Me va a hacer poquito. Ala, fuera. Y Gorebiz, cuidado. Tipo agua. Pero se va a dar bastante igual. A ver, agua, sin más. Paranormal, a ver qué tal. Presente. Vamos a ver qué tal joya de luz. Me ha quedado más o menos lo mismo. Quizás un poco más. Y de vuelta no te va a hacer más. No vas a volver. Joya de luz. Hasta luego, Gorebiz. Vale. Hany a nivel 14. Está bastante bien ya. Tenemos más peñita por ahí. Pero me da miedo. Tres. Sanflora. Vale. Rayo hielo. Hasta luego. Victreebel. Rayo hielo. Hasta luego. Tormenta de arena. Ostras. Spiritom. Spiritom. Buah. Aguadosa. Y ha quedado el culo. Vale. Otros asuntos. Nada de ayudas. Porfa. Nada de ayudas. Gengar. A la mierda. A la mierda todo. Bola neblina. El Gengar primero. Acupresión. Vale, vale. Bola neblina. Adiós, Gengar. Tailo. Bola neblina. ¿Qué me ha hecho? No sé. Bola neblina. Uy. Uy. ¿Qué me ha hecho? La que me devuelve. Voy a cambiar. A Rubenshui. Espabila. Cuidadín. Rayo hielo. Ya toma, por favor. ¿Puedo ponerlo de emoticonos? Bueno, sí. Pero era por no abusar de ti. Ya está. O sea, ya me lo he cargado. Es la de la izquierda. Vale, sí. Me ha pillado, me ha pillado. Sí, sí. Pero es que tú no tienes ningún tipo de bicho. Que eso es lo gracioso. Baltoid. ¿Meto esfera oral? Venga. Qué poco, tío. Qué poco. Baltoid se... Ay, Dios. Qué malo. A ver, Baltoid da muy poca experiencia. Así que meter a Rubenshui... Es que meter a Rubenshui es... Es peligro. Meter a Rubenshui es peligro. Pero es que ahora mismo es el único... Bueno, Ether. También puedo meter a Ether. La verdad. Que meta una luz. Y hasta luego. Venga, vamos con Ether. Amnesia, vale. Planta feroz. Menos mal. Menos mal. Planta feroz. Planta feroz, tío. Cediosa. Aquí podría volver a... A Dead Soul. Pero no va a ser el truco. Vamos con Puya nociva. Envenenado. Efecto Espora. Recurrente. No me mata. No me mata. A no ser que me pegue algún crítico. Vale. Fuera. Ether fuera. Ether fuera. No sé qué meter. No sé qué meter. Como me voy a atacar con tipo planta, probablemente... Voy a meter a Hania. Que es tipo veneno y por lo tanto resistente. ¿Pero te lo aguanta todo? No, no, no. Si es tipo planta, precisamente a tierra le hace por dos y a hielo, creo que se queda en un medio, así que es neutro. Así que no se lo aguanta. Vamos con Hania, que tiene más o menos, diría, la misma defensa. Vamos con datos. 29 de defensa. 29 de defensa está muy bien. Pilotas. 28. Tiene más defensa. Tiene más defensa. Ni Dorina que él. Tiene más defensa a Hania que él. Menos mal que he metido a Hania. Menos mal que he metido a Hania. Menos mal que he metido a Hania. Llego a meter a... A pilotas. No lo mata. No lo mata. Pero le pega a una Toña que vamos. No sé. A mí no me hagas caso. Joya de luz. Y adiós a este Dios. Me queda uno, ¿verdad? Nivel 16. Hania. Butterfree. Otra joya de luz. ¿Qué pasa? Coño. Y esta también querría ir recto. Pero el 17... Sí, sí. El 17 aún se acepta. Pero joder. Es que... El 17 se acepta. Pero... Subir uno y se bloquea. Subir uno y se cancela. No es lo que quiero. Me toca enfrentarme a alguien fijo. Me toca enfrentarme a alguien fijo. Y ahí está Anton. Esperándome. Me toca en gemelas. Uno doble. Vamos. Senior y Junior Jacqueline. Uno de ellos. Giratina. Posok. Posok. Giratina. Nivel 10. Puedo meter a... No, Jani. Ya está. Tengo yo yo en Giratina. No sé qué coño voy a hacer. No sé qué coño voy a hacer. A ver. Jani. Va a meter a Giratina. Puedo meter a Rubenshui. Se me queda... A nivel último, eh. Si meto Rubenshui. En vez de Dead Soul. Rubenshui puede meter Rayo Hielo a ese Giratina. Vamos. Y Jani. Y Jani. Creo que voy a hacer una joya de luz. Sobre Piplop. A no ser que... Algo sea para los dos. Te lo dudo. Nah. Y Sombra Piplop tampoco. Yo creo que voy a hacer un poco de daño a Giratina. Para empezar. Por si el Rayo Hielo no funciona del todo. Vale. Se aguanta el Paranormal. Este está acumulando algo. Que no sé qué es. Pero Giratina debería morir. Y si no, tira joya de luz. También a Giratina. Vale. Giratina fuera. Giratina fuera. Dead Soul nivel 12. Genial. Jani. Sube a nivel 17. Ay Dios. Vamos. No te canceles. Jolla de luz. Dios. No pasa nada. No me va... Me va a hacer poco. Me va a hacer poco. Vale. Eh... ¿Tú vas a hacer Rayo Burbuja? Y tampoco. No se ha notado, ¿verdad? Eh... Rayo Burbu... No, Rayo Burbuja. ¿Qué coño? Sentencia. Sentencia sobre ese Piplup. Y voy a cambiar a Hania. Porque... Vamos a ver. Con cuánta... Experiencia... Vale. Se queda 591 de experiencia. Vale. Aún falta. Aún falta. Pero bueno. Cuidado. Cuidado. Voy a cambiarla. Voy a cambiarla. Por otro. A ver. Ahora mismo es el turno de Hania. Vale. Entonces voy a cambiarla... Es que si la... Cambio por Havaba y Piplup empieza a hacer alguna mierda. Nah. Eh... Rubenshuys se lo carga antes. Cambio a Havaba. Vale. Entonces quito esto... Y si ahora vuelvo... A ver. Lo que me toca es lo que tengo que hacer. Vale. Vengo aquí. Vale. Voy a hacer lo mismo. O sea, voy... Voy a volver a curar. Pero creo que esto ya... Con esto ya está hecho, ¿eh? Ahora no activamos nada... Y seguimos recto. Llegamos a las gemelas. Ahora desactivamos las azules... Y llegamos al botón rojo. Y ahora desactivamos... Las rojas... Y vamos, Anton. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Emoticonos? Sí. Sí, porfa. Modo emoticonos. Buena idea, Dead Soul Cat. Muy buena idea. Gracias. Muchas gracias. Ay. Algo a tener en cuenta es que los moderadores y los VIPs podéis decir cosas. Exacto, exacto. La pregunta es, ¿yo puedo hablar, no? Sí, sí, sí. Tú puedes hablar. La cosa es que... Como tú eres moderador, yo confío en ti. En que no me digas pistas. Igualmente no voy a estar atento al chat ahora. Bueno, a lo mejor por acto de reflejo me pongo a mirar, ¿sabes? Pero no, no, no. Scott. Se llama Scott ahora. Anton se llama Scott. Ay, ay. Comandos, comandos. Vale. Yanma. Vamos a meter a... ¿Cuál era el de hielo? Rubensuit. Mierda. Pico taladro. Cuidado. Rayo hielo. Adiós Yanma. Ese era el de máximo nivel. Ese era el de máximo nivel. Vale. El miedo se ha ido un poco. Nasli. Otro rayo hielo. Fuera, 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 fuera. Ahora. Cuidado porque Nasli. Cuidado porque Nasli. Hania tiene fantasma psíquico. O sea, contra el poco. Dead Soul tiene lucha. No iría bien. Pilota solo tiene el testarazo. Bueno, el testarazo, cabezazo. Podemos curar. Podemos curar. Tengamos eso en cuenta. Podemos curar. Voy a curar. Voy a curar. Tengo muchas pociones, ¿verdad? Siete pociones. Una super poción. Una hiper poción. Ay. Vamos. A ver qué es lo que me tira. Qué es lo que me tira Nasli. Enfado. Guau. Jafonbu. Has vuelto en forma de contrincante. Has vuelto en forma de contrincante, Jafonbu. Me cago en todo. No, hiper poción no. Una super. El enfado en algún momento le va a confundir. El enfado en algún momento le va a confundir. Vamos a tirar super poción. Que aguante. Que aguante. Es que ahora mismo es lo único que puedo hacer. Que aguante Rubensui. Enfado. Vale, me quita quince. A unas manas que me haga un crítico, me hace treinta. Rayo hielo. Vale, catorce me he hecho. Y paralizado. Tío. Confuso. Vale. Ya no vuelve a hacer enfado. A no ser que quiera volver a hacerlo. Rayo hielo. Se pega. Vale. Rayo hielo. Adiós Nasli. Perfecto. Rubensui nivel diecisiete. Vale. Sudobudo. Es él el que tiene el agua, tío. Rubensui tiene agua. Sudobudo tiene muy poca velocidad. Pero a saber que tiene. Pero a saber que tiene. Vamos con agua lodosa. Mega patada. Rubensui, por favor. Uf. Lo he aguantado. Agua lodosa. Agua lodosa. Se carga. Se sudo. Por favor. Venga, venga. Cárgatelo. Cárgatelo. Se lo carga. Vamos. Sin bajas. Rubensui, te mereces un puto monumento. Te mereces un puto monumento, Rubensui. Ay, Dios. Segunda medalla. Ay, ay, ay. Aumento el grupo este, ¿no? Vamos a las medallas. Cojo las de Yoto, no las de Canto. Transformamos edición. Ay, Dios mío. Buah. Vale, y ahora esto lo bajo a 970 o así. Sí, 970 mismo. Bueno, 980, vamos. No, 960. Vale. Perfecto. No voy a mecenar. Si tienes que poner emoticonos otra vez. Nuestro. Ok. Que no se te muera nada. A ver, a ver. Que no se muera.